Buenas tardes a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en la cuadra 32 de la avenida Elmer Fossett, exactamente al exterior de la puerta de vuelos nacionales del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Hemos llegado hasta este punto porque hace aproximadamente una hora, según nos han indicado los golosineros, han sido retirados de este punto, el cual sería su lugar de trabajo desde hace más de 11 años. Este lugar que estamos viendo era ocupado por los golosineros, quienes venían trabajando de forma justa, de forma honrada, y hacían todos los pagos correspondientes para poder seguir trabajando en este lugar. Si bien es cierto, los han instalado ahora a unos metros de distancia, pero de igual manera ellos se sienten realmente indignados porque este procedimiento se ha llevado sin notificación alguna. De repente, serenos de la Municipalidad del Callao se aproximaron hasta este lugar y los obligaron a moverse a unos metros de distancia porque es una zona rígida. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos puedan dar su manifestación acerca de lo sucedido. Buenas tardes, señora. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha sucedido? Buenas tardes. Ha venido la Municipalidad desalojándonos de nuestro trabajo, que tenemos años, de la cual ellos no nos han dado un papel diciéndonos que nos retiremos. Ellos lo que han hecho es sacarnos así en palabras y no con papel. ¿Cómo se dice, Jean Paul? Ni una notificación nos han dado para podernos retirar, con notificación. Sí, entonces no nos dan ni una notificación para retirarnos. Entonces, ¿qué ha pasado? Nos han sacado. Nosotros no nos hemos querido ir para allá, sino que nos han sacado. La misma Municipalidad nos ha sacado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo trabajo acá. Acá trabajo y mira, acá estaba mi kiosco. Acá ha estado mi kiosco. Aquí ha estado mi kiosco, de la cual lo han sacado diciendo que esta es zona rígida. Yo tengo un permiso de años, ¿me entiendes? De la cual yo necesito ese trabajo para poder trabajar. Pero ¿qué pasa? Me han sacado para allá, me han llevado. Entonces, yo tengo ya un, ¿cómo se llama? Pago durante un año, hasta el mes de diciembre. Así es. En esas imágenes, acá están los permisos correspondientes, los pagos que realizan para poder continuar en esta zona laborando, como lo vienen haciendo hace más de 11 años. Y de la cual nos ha dejado permiso y acá tengo mi autorización. ¿Cómo es eso que me autorizan a trabajar por un año y me sacan de mi lugar? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor, dígame. Yo acá yo trabajo de años y no es posible que nos saquen así como cualquier cosa. Yo tengo una niña de la cual necesita ella, necesita para la leche, para todas esas cositas de las que yo le tengo que dar a mi hija. Yo no le estoy pidiendo a, ¿cómo se llama? A la gerenta ni al gerente que me dé dinero. Lo único que quiero es que me deje trabajar, ¿me entiende? Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le pido al alcalde que me apoye. Ahora nos han sacado de acá. Ahora nos han puesto por allá. A ver, síganme, por favor. Nos han puesto a unos metros, pero lo que usted también nos comenta es que no tiene la seguridad de que vayan a quedarse permanentemente en ese punto, ya que pueden venir como lo han hecho el día de hoy y trasladarlo hacia otro lugar. Sí, mira, hemos estado tantos años que nos han sacado y ahora que me han puesto allá, ¿quién me garantiza a mí que me puedan volver a mover? A ver, si yo quiero trabajar en ese trabajo, si yo quiero trabajar en ese kiosco, quiero para su venta, para mi hija, yo necesito. Entonces, yo quiero, si nos han reubicado, como ellos dicen, entonces que yo me quiero quedar ahí, entonces, que sea ahí. Una constancia de que usted se va a quedar acá en este punto y no van a hacer nada. Una constancia de que yo me puedo quedar acá y pueda trabajar. Yo no le voy a, por decir, yo quiero trabajar, yo necesito. Yo no he venido acá porque he querido, sino que acá me ha puesto el mismo gerente, con la municipalidad me han puesto acá en este kiosco. ¿Me entiende? Entonces, lo que yo necesito es que me dé una garantía de que me voy a quedar acá, por favor. ¿Me entiende? Porque yo he pagado para un año. Acá está Costa y me ha dado a trabajar. Entonces, yo creo que necesito. Yo he pagado, durante la pandemia que ha habido, yo he pagado, me he puesto al día en pagar y me ha dado autorización. Legalmente está firmado y ahí está el recibo. Y yo necesito trabajar en este lugar, por favor. Se lo pido al gerente, se lo pido al alcalde. Por favor, el alcalde me conoce muchas veces. He ido a verlo y a pedirle, por favor, que me deje trabajar. Solo le pido que me deje trabajar. No tengo nada contra nadie, solo un trabajo que quiero en este kiosco y que no me muevan, por favor. Porque no me quiero ir a otro lugar porque necesito. Este punto es muy importante para ustedes, ya que acá cuenta con mucha circulación de personas y eso permite que aumenten sus ventas. En cambio, si los mueven a otro lugar, esto podría disminuir. Claro, eso es cierto. Entonces, yo creo que, como le digo, ¿no? Yo quiero que, ¿cómo se llama? El mismo alcalde me deje trabajar, por favor, en este lugar. Si me ha puesto el gerente, entonces que no me muevan a otro lugar, por favor. Yo lo que quiero realmente es salir adelante con ese negocio y empezar de nuevo, como se dice, porque toda esta pandemia tuve una pérdida de golosinas. Entonces, le pido a la gerenta, que es mujer como yo, que me deje trabajar. Que no me reubique en otro lugar porque en otro lugar no voy a poder vender. Y yo necesito, soy una mujer que necesito, como todas las mujeres necesitamos trabajar. Entonces, yo creo que aquí las cosas ya están hechas, entonces que me deje trabajar en el lugar que me han dejado. Por favor, y que no me digan que me van a ir a otro lugar porque no lo voy a aceptar. Por favor, le pido al alcalde, por favor alcalde, le pido de corazón que me apoye. Por favor, necesito ese apoyo de parte de usted, entonces yo quiero que realmente usted me dé su apoyo para que me quede en este kiosco y siga trabajando para sobreventar a mi familia. Por favor, gracias. Muchas gracias, vamos a conversar con otra de las personas que ha sido tecnificada, que también ha sido modificado su kiosco del lugar. Vamos a ver qué nos declara la señora. Señora, buenas tardes. ¿Qué es lo que nos quería comentar? Yo tengo acá a mi madre lo que yo quiero que lo pongan bonito. Yo tengo acá a mi madre, tengo un niño especial. Lo que quiero que lo retiren un poquito más a que no tape nada más. Claro. Sí, porque me está tapando. Yo tengo un niño especial. Claro, pero también ustedes quieren la seguridad de que se van a quedar en este lugar. Claro, quiero la seguridad si vamos a quedarnos en este lugar. Aunque pagamos, pero de todas maneras queremos seguridad. Sí, nos vamos a quedar acá. Sí, mi hijito lo tengo enferma. Enfermo lo tengo, mi hijito. Solo mi esposo viene, que también él es sordo. Claro, y este es un claro sustento para poder llevar. Sí, yo también estoy mal, pero así yo me vengo acá. Ok. Yo quiero eso nomás que lo retiren un poquito más atrás, que se nivelen. No esté uno adelante y otro atrás. Nada más. Nada más, señorita. Los pagos que ustedes realizan se hacen de manera anual, ¿cierto? Anual los pagamos. Ok. Yo he pagado ya hasta diciembre. Hasta el mes de diciembre. Ok, bien. Muchas gracias. Como vemos, el grupo de golosineros que se encuentran en esta zona son personas que cumplen con todos sus pagos, pagos anuales que realizan a la Municipalidad del Callao para que puedan seguir laborando en este punto, el cual han sido movidos sin notificación alguna y eso es justamente lo que les indigna a ellos. Y no tener una seguridad, ya que el día de mañana, el día de pasado mañana o en los siguientes días pueden aproximarse a este punto y hacer lo mismo que han hecho el día de hoy, es decir, moverlos y esta vez pueden moverlos hacia otro punto. Y este lugar tiene una gran circulación de personas, ya que estamos muy cerca al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Bien, hacemos un llamado también a la Municipalidad del Callao. Si es que quiere dar su descargo, los micros de prensa Chalaca TV están abiertos para escucharlos. A todos los seguidores, no se olviden de compartir esta transmisión para que todos los chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte del Callao. A nosotros nos han agarrado improviso. Mira, la mercadería está perdida. Claro, también nos están indicando que mercadería se habría perdido. Se perdió. ¿Por qué nos han movido de un momento de...? De improviso, sin notificación, nada. Muchas gracias. Solamente lo que yo sugiero como esposo de María Pocoguanca González, es que nos dé seguridad de estar en ese punto de lo que nos han puesto ahí. Ahorita, porque necesitamos, necesitamos trabajar. Y entonces, este... Esa es mi sugerencia como esposo, ¿no? Porque mi beba necesita. Bien, muchas gracias. Como lo han dicho, ellos simplemente quieren la seguridad de la Municipalidad Provincial del Callao para que ellos puedan seguir realizando sus labores. Ya sea en el lugar donde lo han movido, que es a unos metros, pero ellos quieren seguir hasta este punto. Bien, ahorita estamos donde era el lugar que antes ellos ocupaban, donde ellos antes vendían sus productos. Y podemos ver cómo se encuentran las veredas, aún raspadas por el movimiento de todos los módulos. Esto ha sucedido hace aproximadamente una hora y media y ha sido sin notificación alguna. Es por eso que también hacemos un llamado a la Municipalidad Provincial del Callao. Si quieren dar su descargo, los micros de prensa Chalaca TV están abiertos para poder escuchar su versión. Bien, a todos los seguidores, no se olviden de compartir esta transmisión para que todos los chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte del Callao. No se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande del Callao. Informo para ustedes, Carola Insalcedo, para Prensa Chalaca TV.